La Contraloría Municipal de Madero tiene en proceso la investigación del ciudadano al cual Protección Civil clausuró varios locales a un costado de la Plaza Jalisco. La titular del área, Diana Fernández, señaló que este proceso va encaminado a una queja que interpuso al ciudadano por haberle negado al municipio un permiso de construcción, así como el retraso en la entrega de un uso de suelo. Para no liberarle lo que es un permiso que requiere. Ah, ok. Este no lo desconozco. ¿No había estipulado en la denuncia? No, solamente me informa, me interpone la queja y yo lo voy a direccionar a las personas, tengo que darle el seguimiento correspondiente. ¿Cuánto tiempo tiene que durar este seguimiento? El seguimiento, bueno, con la nueva ley de servidores públicos tarda más tiempo, es más, ahorita más largo el tiempo, pero se le está dando totalmente la atención a la persona, ya me notificó uno de mis abogados y ya lo estamos viendo, ya se están haciendo las notificaciones. Dijo que en ningún momento se ha dado a conocer alguna inconformidad en contra del accionar del secretario del ayuntamiento, por lo que la investigación solo está enfocada a los trámites que no se han llevado a cabo. Ah, ok. No, en la queja no me estipulé esa parte, solo lo que les mencioné, el permiso de construcción y una invasión de parte de algunos vendedores ambulantes hacia su terreno. De todas formas, haré una inspección física al lugar y, como le reitero, haré el tratamiento correspondiente con las direcciones que van a estar participando, vaya en notificaciones de toda esta queja que me pone el ciudadano. Sino que se especifica en la misma queja que existe invasión de algunos de sus espacios, por lo que pide se haga algo al respecto, aunque reitero que no se tiene ninguna acción contra el secretario de la comuna. En las imágenes, Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.